¿Por qué forma el círculo, mi amor, cuando está con muchos elementos adentro? Ocho. Un conjunto. Un conjunto de elementos. ¿Y cuántos elementos tienes ahí, mi amor? Ocho. Ocho. ¿Puedes contar con nosotros? Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Muy bien. ¿Y cómo se llama tu conjunto? E. E. Lindo, princesa. Gracias.